La verdad está allá afuera, pero ¿qué pasa cuando se esconde en esa cueva llamada internet? Foros, páginas encriptadas, deep web, archivos perdidos y un sinfín de información se encuentran al alcance de cualquier persona, que busque la verdad y no tenga miedo a encontrarla. Nos dimos a la tarea de buscar y archivar historias, misterios y casos paranormales que no tienen respuesta. Esta búsqueda resultó en este proyecto. Hilos de misterio. Una producción de La Casita del Horror Podcast. Plataforma Facebook. Número de archivo 20. Autor desconocido. Sección Misterios de la Naturaleza. Lo que acabas de escuchar es el audio original de La Llamada de Sandra Herold al 911. A pocos metros de ella, una escena de horror se proyectaba en su retina. Su chimpancé, Travis, se encontraba despedazando a su amiga Charla Nash. Ella, que sobrevivió, terminó ciega, sin manos y debió recibir un trasplante de cara. El hecho ocurrió en el 2009 y aún continúa provocando escalofríos a quienes lo recuerdan. El primate homínido llegó a la vida de Herold cuando solo tenía tres días, en 1995. Según informó el periodista Dan P. Lee en el artículo Travis de Menas, publicado en la revista New York Magazine en el 2011. La mujer le habría pagado 50 mil dólares a un criadero de chimpancés en San Luis, Missouri, para que le entregaran al animal, apenas un bebé, por aquellos tiempos. Sandy, como conocían a Sandra, residía en Stanford, Connecticut, Estados Unidos, junto a su esposo Jerome. Ambos eran dueños de una empresa de remolques de vehículos y habían adaptado su hogar para que Travis pudiera vivir con ellos. En una pasada entrevista con el programa Today de la cadena NBC, Herold dio a entender que crió al chimpancé como si fuera su hijo. Había aprendido a usar el baño, lavarse los dientes y vestirse solo. Además, navegaba por la web mirando fotos, sabía utilizar el control remoto de la televisión para cambiar de canal y bebía vino de una copa de vidrio. Solía comprar todo para él, filete miñón, colas de langosta, chocolate. Era capaz de abrir puertas por sí mismo, podía conducir. Se fue con el coche un par de veces. En la ciudad de Stanford, se volvió famoso. Los vecinos le pedían foto cuando iban al negocio de remolques. En el año 2000, su única hija, Susan, falleció en un accidente automovilístico. Cuatro años más tarde, Jerome, su esposo, murió a los 65 años víctima de un cáncer. Ella se quedó sola con el animal. En el 2003, Travis protagonizó un incidente que no pasó a mayores. Una persona arrojó algo al automóvil donde viajaba junto a su familia. Ese objeto atravesó la ventana del coche, parcialmente abierta, y golpeó al chimpancé. El mamífero se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta del vehículo y persiguió al hombre, pero no lo alcanzó. El 16 de febrero del 2009, por la tarde, Travis parecía exaltado, declaró Sandy. En aquel momento, le robó las llaves del auto a su mamá humana y salió por el patio. La mujer observó los movimientos del animal mientras hablaba por teléfono con Charla Nash, amiga y empleada de los Herod. El por entonces fiscal de Distrito Judicial de Stanford, David I. Cohen, afirmó en una declaración publicada en el sitio web de la División de Justicia Penal del Estado de Connecticut, que Nash se ofreció para ayudar a Harold. Querían que el chimpancé regresara a casa. Antes de que Nash llegara a la vivienda, Sandy logró agarrar a Travis, y de acuerdo con sus palabras, le dio de tomar un té que contenía pastillas de Xanax, Alprozam, el nombre genérico del medicamento ansiolítico. Tiempo después, ese mismo día, su amiga se subió al auto y manejó hasta su propiedad. Cuando llegó a la entrada y bajó del coche, se encontró con el primate de más de 90 kilogramos, el cual pronto se abalanzó contra ella. La dueña se dio cuenta de lo que sucedía, se acercó para intentar evitar una tragedia. El animal, con sus poderosos dientes, comenzó a arrancarle las manos a Nash y le mordió la nariz, los ojos, labios y párpados. Sandy agarró un cuchillo de carnicero y apuñaló a Travis en tres oportunidades. Sin embargo, no logró detenerlo. Por eso, desesperada, llamó a la policía. Se la está comiendo, repetía en comunicación con un operador. Está matando a mi amiga, avisó luego. ¿Quién está matando a tu amiga? Le consultaron. ¡Chimpancé! ¡Mi chimpancé! Él la destrozó. ¡Dense prisa! ¡Dense prisa, por favor! Respondió ella. El desenfrenado ataque duró 12 minutos. Eternos para la víctima. Una vez que llegó la policía, Travis, que estaba desencajado, se aproximó al coche. Abrió la puerta y atacó a uno de ellos. Muestra los dientes. Hace un gruñido y veo sangre. Veo sus colmillos. Empiezo a disparar. Así lo recordó el oficial Frank Shafari en conversación con el diario The New York Times. El hombre efectó cuatro tiros con su arma. Travis, que fue impactado, corrió hasta el interior de su casa y cayó muerto allí. Los exámenes de toxicología del mamífero realizados por el Laboratorio de Diagnóstico Médico Veterinario de la Universidad de Connecticut revelaron que tenía rastros de alprazolam en su cuerpo. Pero según el fiscal Cohen, los especialistas no pudieron determinar si este medicamento había tenido algún efecto que provocara su frenesí. En los medios locales, se recordó que ese día, Nash estaba con un peinado diferente. Se había hecho un cambio de look. Esto, tal vez confundió a Travis, quien podría haber sentido que la mujer era una intrusa desconocida. De todos modos, nunca se confirmó que eso haya desencadenado su furia. Al año siguiente del terrorífico episodio, Sandy murió, como consecuencia de un aneurisma. Tenía 72 años. Por su parte, Nash afrontó una compleja operación de siete horas, con pocas oportunidades de supervivencia. Aún así, lo logró. Le hicieron un trasplante de cara y manos, pero las extremidades no duraron mucho tiempo. Debieron removérselas, porque desarrolló infecciones. La mujer demandó a Sandy y recibió cuatro millones de dólares como parte de la herencia de los Herald. En una de sus últimas entrevistas, Nash contó que se encontraba viviendo en un centro especializado, donde la cuidaban. Perdí mucha independencia. Podía cambiar la rueda de mi camión y ahora no puedo ni alimentarme. Es muy difícil vivir. Ni siquiera vivir. Medio vivir. A veces quieres llorar. Quieres salir. Quieres algún tipo de hogar. No sé cuál es mi futuro. Eso es lo que me da miedo. Comentó el periódico Boston Herald en el 2014. En el 2016, la internaron de urgencia, luego de que los médicos descubrieran que su cuerpo estaba rechazando la cara que la habían trasplantado. No obstante, superó el duro momento. Nash aseguró al diario The Sun que aboga por leyes que prohíban la tenencia de primates como mascotas. En la actualidad, la ley estatal de Connecticut no permite a los ciudadanos poseer primates que pesen más de 22 kilogramos como mascotas y requiere que los dueños de animales exóticos soliciten un permiso especial. La pregunta es, ¿de quién es la culpa de este accidente? ¿Estamos realmente listos para domesticar a la naturaleza o estamos destinados a vivir con el miedo de que nuestras mascotas nos ataquen cuando menos lo esperemos?